muy buenas seguidores del cromo y del fútbol en general hoy estoy muy contento hoy es un día especial porque por fin como todos sabéis ha llegado tenemos en nuestros kioscos la colección de adrenalin 2016-2017 las cartas de la liga este es el mega pack de lanzamiento evidentemente lo he quitado del cartón en el que viene porque si no sería muy difícil hacer el vídeo pero en este vídeo os voy a enseñar qué es lo que viene dentro de este pack de lanzamiento que vale 8 euros para los que no lo sepáis y nada y vamos a ver qué viene dentro viene una guía oficial de la colección que ahora la veremos un poquito vienen dos cartas exclusivas esto lo estoy leyendo porque viene aquí abajo el archivador el tablero de juego un libro de checklist y cuatro sobres así que nada vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que viene dentro primero vamos a empezar con la guía la verdad que tenía muchas ganas de que llegase esta colección a nivel estético a nivel estético los colores que han elegido para la colección me gustan mucho a nivel de diseño de las cartas pues bueno las cartas especiales por lo que he podido ver sí que son bastante bonitas y tienen bastante buen diseño pero a nivel de diseño de las cartas básicas no han innovado demasiado bueno aquí viene como una pequeña historia de todo lo de los ocho años que llevaba viendo adrenalin y bueno pues esto por si os compréis el este lo veréis tampoco me apetece depelar mucho esta especie de revista pero si la queréis ver pues ya sabéis perdonad que estaba dejándolo y a lo mejor he hablado demasiado lejos del micro y nada vamos a ir ya con la apertura del mega pack de lanzamientos creo que está aquí esto vale que lo demás estará por dentro perdonad chicos porque es que esto es un lío estoy grabando in extremis en la cámara de la cámara de la cámara que aparece yo este vídeo para que lo tuvieseis, así que espero que lo valoreis igual, valoreis el esfuerzo que estoy haciendo para que tengáis este vídeo, porque no tengo nada de tiempo. Aquí tenemos, como os he dicho, el tablero, ¿vale? No se ve excesivamente bien, pero bueno, aquí tenemos los reservas, los medios, los delanteros, el portero... Es el tablero que la colección lleva haciendo más o menos todos los años, un tablero básico y bueno, pues es de una especie de cartón y bueno, aquí tiene para poner el nombre de tu equipo, tu nombre, el mejor jugador, partido, ganados, perdidos, en fin. Esto está bastante bien. Luego aquí tenemos el pequeño librillo de checklist de la colección y, a ver que coloquemos esto, tenemos aquí lo que sería el dosier para guardar las cartas. Viene numerado, lo cual me gusta mucho y vienen aquí todas las cartas de la colección, así que aquí bien panini, os lo veis acá. Y nada, sin más, vamos a ver las cartas de edición limitada que vienen y vamos a abrir los cuatro sobres. Tenemos aquí estas dos cartas de edición limitada que son de Sergio y Roberto y de Gameiro, ¿vale? Unas cartas brillantes, muy chulas, parecidas a las de edición limitada de otros años. Y tenemos aquí defensa, delantero y demás. Bien, pues aquí lo tenemos. Vale. Y, pues como ya hemos dicho, tenemos cuatro sobres. Tenemos aquí los cuatro sobres y vamos a analizar uno de ellos, ¿vale? Tenemos aquí el diseño, está muy chulo. Hay diferentes diseños que creo que en algún vídeo haré un vídeo sobre los diseños. Y tenemos las cartas de la colección. Bueno, 471 cartas, 360 base, una de campeón, 40 ídolos, 5 de fuerza, 4, 9 porterazos, 18 superdraft, 9 duos imparables, 3 superhéroes, 21 supercracks, 4 balón de oro y una carta invencible. Y a partir de aquí, pues venga, vamos a abrir el primer sobre. Qué ganas tenía, la verdad, de abrir el primer sobre en el canal de Adrenaline. Si se deja abrir, evidentemente. Van a tener que volver las tijeras al canal porque... Mira, voy a abrirlo. Vale. Lo he abierto con la boca porque no recordaba yo que Adrenaline era una de las colecciones que más difícil... Nos lo ponía para abrir los sobres. Diez minutos más tarde, tenemos el primer sobre. Y la primera carta es Capa, es una carta ídolo del Eibar. Vemos este diseño brillante azul, muy chulo. Luego son cartas básicas, tenemos Abdenur del Valencia. Fran Merida de Osasuna. Cancelo del Valencia. Brassanac del Betis. Y, ojo, ojo que tenemos a Leo Messi, el capitán del fútbol... Bueno, aquí sale con el brazalete capitán del fútbol club Barcelona. Nos sale la primera carta increíble. Guau, vaya suerte. En el starter pack también de la liga este tuvimos bastante suerte y nos salió una carta como la de Cristiano firmada. Así que, bien, bien. Abrimos el segundo sobre, a ver si también tenemos suerte. Y tenemos una carta especial de porterazo. Tenemos a Sergio Asenjo, el portero del Villarreal. Carta morada, como suelen ser todas las de portero. Muy chula también. Unai García de Osasuna. Hernán Pérez, del español. Toquero, del alavés. Petros, del Betis. Y Ochoa, del... Lo diré. Ochoa, del Granada. Y vamos a abrir los dos sobres que quedan. A ver si nos sale algo suculento. Tenemos a Serantes, el portero que se ha lesionado desde el leonés. Otro porterazo. Un dúo imparable, de Las Palmas. Roque y Jonathan Viera. Vemos cartago en borde dorado. Mariana, lateral del Sevilla. Michel, de Las Palmas. Álvaro, del Villarreal. Y Sergio León, de los Asuna. Vamos a coger las dos cartas especiales. Y vamos ya con el último sobre. Ahí está. Abierto, tenemos a Vicente Gómez, ídolo de Las Palmas. Buena carta también. Illa Ramendi, del La Real. Pato, el delantero, del Villarreal. Rubén Pérez, del Leganés. Y, bueno, tenemos más cartas. Tenemos a Fernando Pacheco, del Alavés. A Zociula, del Betis. Y ya estarían todas las cartas de este sobre. Vamos a hacer un repaso de lo mejor que nos ha tocado. Y, pues, ya nos veremos en el siguiente vídeo que ahora os diré sobre qué va a ser. Así especial, tenemos estas cartas, todas muy chulas. Y las dos cartas, a ver si las cojo, de edición limitada. Deciros que si queréis, si no estáis suscritos, suscribiros en la bolita que aparecerá al final del vídeo. Y que si queréis estar atento sobre las novedades de Adrenaline, en el siguiente vídeo tengo para abrir esta caja de la que abriré muchos sobres. Así que estados atentos que en los próximos vídeos de Adrenaline veréis esta caja. Así que aquí me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.